En un trabajo articulado entre la operación Bogotá Camina Segura, ese trabajo coordinado de institucional, fiscalía, alcaldía y policía, logramos en tres meses de investigación generar seis diligencias de allanamiento y registro con seis capturados a una estructura delincuencial común organizada denominada Los Toyoteros. Los Toyoteros porque se perfilaban y se dedicaban únicamente al hurto de vehículos de alta gama en las localidades de Engativá, de Suba, de Kennedy y de Puente Aranda. A estos sujetos se presentaron a la fiscalía por hurto calificado, hurto agravado, concierto para delinquir y secuestro. ¿Y por qué secuestro? Porque en algunos de estos vehículos había personas especialmente menores de edad y cuando se hurtaban los vehículos se llevaban también a estos menores y posteriormente los dejaban en algún lugar. Dentro de estas actividades, el juez de control de garantías les determinó medidas de aseguramiento intramural a los seis delincuentes que están aquí al respaldo. El modo superante de ello era perfilar y en este vehículo que se movilizaban en este tipo de taxi sobre todo entre las horas de las ocho, nueve, diez, once de la noche en los sectores residenciales al momento de guardar en los garajes estas camionetas e intimidaban con armas de fuego y les hurtaban sus pertenencias, además se llamaban los vehículos. Dentro de estas actividades que estamos generando nosotros con un grupo especial que sacamos de antiatracos generamos esas investigaciones prioritarias para generar estas acciones con el escuadrón antihurto de automotores. Seguimos siendo contundentes frente a este delito y esto nos ha permitido llevar una reducción del 6% en el hurto de vehículos y el 8% de motocicletas. Hemos recuperado a la fecha más de 506 vehículos y 690 motocicletas. Estos resultados son gracias al trabajo articulado entre la policía, la fiscalía y la participación decidida de la alcaldía también para el pago de información. Y es aquí donde invitamos a la ciudadanía en general que sigan denunciando que nos sigan aportando estas evidencias fílmicas, esos testimonios para poder ser asertivos en el momento de las capturas y poner estos delitos.